Alex Juárez nos detalla un robo, ocurrió en plena avenida Arequipa en el distrito limeño de San Isidro. Alex, buenas tardes. Buenas tardes Giovanna, directo en directo, así es. La avenida Arequipa es una de las más importantes que tiene Lima, ya que con sus 52 cuadras logra atravesar 4 distritos. Uno de ellos es San Isidro, y exactamente en la cuadra 32 de la avenida Arequipa, un hombre ha sido detenido, sindicado de hurtar la mochila de un ciudadano en aparente estado de ebriedad que se había quedado dormido, nada menos que en plena verma central. Este hecho, compañeros, ha quedado registrado por las cámaras de seguridad y se puede visualizar que el acusado aparentó ser un deportista que corría por la ciclovía. Es más, en un primer momento se detiene para intentar despertarlo, aparentemente para asegurarse de que estaba dormido, y luego continúa corriendo, pero metros adelante se da la vuelta y retorna hacia donde estaba su víctima y en pocos segundos logra llevarse una mochila que contenía un celular y un POS. Afortunadamente, los serenos de San Isidro lograron visualizar este suceso y se pudo retener a este hombre que luego fue llevado por la policía a la comisaría del sector. Los vecinos de esta parte de la avenida Arequipa han opinado sobre este hecho. Escuchemos. Se intervinieron con las cosas que tenía y entonces ya se lo llevaron. Nosotros estamos en las esquinas, estamos haciendo ese contacto también con el serenazgo. ¿Y qué le parece esta intervención? Excelente, excelente. Y así ya me siento también yo seguro. Yo siempre me siento seguro en San Isidro porque tiene buena seguridad. La cámara me ayuda bastante. Bien, Carlos, Joana, el hombre intervenido ha sido identificado como Eduardo Guapaya Gutiérrez, quien fue trasladado a la comisaría de San Isidro para las investigaciones correspondientes. Directo, en directo, RPP. Bien, muchas gracias por la información. Alex, 2 de la tarde con 32 minutos. Señores, nos vamos. Gracias por su compañía. Esto ha sido todo por hoy en la Rota.